Nosotros Uy, pero si tú ya tienes un montón Toma Vamos a poner un musito, ¿quiere? ¿Quién más quieres? Vale, voy Tú quieres, toma Álvaro Me estoy quedando sin galletas, ¿vale? Tú quieres, toma A ver, ¿quién más? Pero tú tienes un montón ahí o no son tuyas Álex, siéntate bien que te vas a caer Toma A ver, tú tienes el platanito también, ¿eh? Sí, primero el platanito Toma